¿Y también oye música? Un clarinete o algo así. Y puede que un saxofón no entienda mucho de eso. ¿Y ustedes? Janos, Radomsky. ¿Con domicilio en...? En teoría en Katowice y Leipzig. ¿Y en la práctica? Pues donde se nos necesite. ¿Necesitarlos para qué? ¿Para el futuro? Ramona, de 17 años. ¿Le suena? De nada. Aquí nadie se llama así. ¿Aquí dónde? En nuestro círculo de amigos. ¿Algo más? No, eso es todo por ahora. No, eso es todo por ahí. Ajá